¿Cuál es el objetivo de lograr en la Bahía de San Antonio un avistaje de la fauna marina? Y poder lograr que sea una actividad y una región o un lugar accesible, ¿no? Porque nosotros en la fundación, uno de nuestros ejes tiene que ver con la accesibilidad al medio físico y al medio social, ¿no? Por ahí de a poquito vamos a ir armando esto que se inicia hoy e iremos incorporando distintas cuestiones que hacen a esto, a la accesibilidad, ¿no? A que personas con discapacidad puedan tener la posibilidad, como todos, a acceder a estos otros tipos de actividades y otro tipo de lugares también, ¿no? Como conocer el lugar del puerto, como conocer una embarcación, ¿no? Que muchas personas por distintas características hoy no lo pueden hacer o lo pueden hacer a través de una imagen audiovisual, digamos, ¿no? En realidad es cuestión de ir, como yo te decía, incorporando distintos mecanismos, distintos dispositivos y cosas que permitan eso, ¿no? Que permitan poder acceder a conocer y a percibir, digamos, ¿no? A percibir esto que es conocer algo que uno no está habituado a conocer, digamos, ¿no? Que es el mar, la fauna marina o el puerto o, como te decía, una embarcación. En un principio, bueno, nosotros estamos instalados en el puerto del Este y nuestro trabajo de nuestra empresa, de nuestra empresa familiar, es esa, ¿no? Hacer avistaje de fauna marina. Con el tiempo hemos ido notando que, bueno, tenemos falencias y que hace falta por ahí invertir y preocuparnos porque sea algo inclusivo, ¿no? La verdad que esta reunión, esta posibilidad que nos dijo acá el vicegobernador, Pedro Pesati, con la legislatura y con la fundación, abre una puerta más que importante para todo, ¿no? Pues estamos hablando que Río Negro va a tener uno de los destinos, un punto en el país que es prácticamente único, ¿no? Para hacer este tipo de actividades. En este caso con Víctor, bueno, estábamos trabajando en un principio en algo sonoro, que después seguro que vamos a explicar un poquito más. Y después, como él lo decía perfectamente, nos vamos a ir derivando y preparando las instalaciones y las embarcaciones para todo tipo de personas. Bueno, nosotros incorporamos este año, es un hidrófono que va en la embarcación. Eso lo que hace es poder transmitir a distintos auriculares a través de un micrófono que va en el agua el sonido del mar, ¿no? Como decimos nosotros. Y bueno, y también poder escuchar distintas especies, mamíferos marinos, como el caso de delfines o de ballenas. La verdad que la sensación para todos es única y lo que nosotros pensamos que por ahí en este caso Víctor, que no va a tener la posibilidad por ahí de percibirlo visualmente, lo va a poder percibir desde otro lado que puede ser desde el auditivo. Así que estamos, bueno, muy expectantes y muy entusiasmados para ir probando estas nuevas herramientas que tenemos, ¿no? Que ya están incorporadas. Listo, muchísimas gracias a los dos. Gracias. 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 Gracias.